Bueno, pues primero, muchas gracias a los medios de comunicación por estar aquí y acudir a nuestro llamado. El tema de la convocatoria de esta rueda de prensa es para hablar un poco de dos temas que están ahora mismo muy latentes en la población. Y es sobre el último pleno, el pasado jueves, que se aprobaron por parte del tripartito una subida de la tasa de la basura en más de 800 hogares, según nos indica la Oficina Técnica de Lavarán, que existen los diseminados de nuestro municipio. El Partido Popular votó en contra de esta subida de la tasa de la basura. ¿Por qué? Porque esta subida no tiene base. Y el tripartito nos ha presentado un informe en el que deja claro, en este informe, que muchos puntos no tienen ningún tipo de contenedor y en los puntos donde hay contenedores está de una manera deficiente. Entonces, con un informe sin base, sin medio y sin personal, nos aplican una subida de la tasa para que los diseminados paguen lo mismo que los que viven en el núcleo urbano, sin los mismos medios ni los mismos servicios, tanto en invierno como en verano. El lunes, el diario La Verdad, se hacía eco de esta subida de la tasa de los 300 hogares, que es una subida de más de un 300% por una decisión meramente recaudatoria. Se va a pagar igual en el núcleo urbano que en los diseminados. Y lo más lamentable de todo esto es que han habido muchos vecinos que han presentado alegaciones y que por parte del equipo de gobierno no han tenido la consideración ni de responderles ni de decirles ningún tipo de solución alternativa a la que están tomando, que es nada más que recaudar, recaudar y recaudar. Esta subida, además, coincide con la subida que hubo salarial al principio de legislatura del equipo de gobierno. Ellos se aplicaron una subida de unos 43.000 euros, 43.000 y 45.000 euros. Entre ellos estaba también el sueldo del primer teniente alcalde. Y ahora, con esta subida de la tasa de la basura, pretenden recaudar unos 45.000 euros más. La verdad es que las dos subidas coinciden. Por otro lado, dicho también por nuestro alcalde, la nueva ley de residuos y suelos contaminados que establece un tributo estatal, por el cual tendremos que pagar más por la gestión de los residuos, él dejó claro que pagábamos más, pero no dejaba claro que el tributo, al final, es estatal. Es un tributo que nos impone Pedro Sánchez de nuevo en un afán recaudatorio. Eso significa que el ayuntamiento va a tener que aplicar una nueva subida genérica de la tasa, que también afectará a los diseminados. O sea, los diseminados verán subida la tasa por encima del 300% que se le ha subido ya. Y ahora nosotros les hacemos una pregunta al equipo de Gobierno. ¿Está el tripartido de Varanero tomando alguna medida para disminuir el nivel de residuos depositados en el vertedero y así pagar menos impuestos sobre el impuesto estrella de Pedro Sánchez? Y otra, ¿por qué no ha solicitado ninguna subvención de las dos líneas presentadas por la comunidad autónoma tanto en 2022 como en 2023 para implantar sistemas de recogida de bioresiduos, aceite usado de cocina y textiles? Aquí tenemos también las dos convocatorias de 2022 y 2023, donde municipios vecinos han podido acogerse a esta subvención e implantar medios para poder generar menos residuos genéricos y así aplicar una menor subida de la tasa. Nosotros con esto nos hacemos una reflexión, y es que al equipo de Gobierno no le importan para nada los avaraneros y están mucho más centrados en subirse el sueldo que en el bienestar de sus vecinos. Otro tema también que queremos denunciar es la transparencia del equipo de Gobierno, con la oposición y con los vecinos de Abarán. No entendemos que, aun habiendo sido apercibidos por el defensor del pueblo, por no facilitarnos la documentación, la documentación que es muy necesaria para hacer nuestra labor, nuestra labor es el control a la gestión del Gobierno, pues no entendemos cómo, habiendo sido apercibidos por el defensor del pueblo, aún siguen sin darnosla. Y también hay a muchos vecinos que tenemos constancia de que tampoco se la están dando, y también están en manos del defensor del pueblo. La ley reguladora de base de régimen local dice que nos tienen que responder en un máximo de cinco días y darnos la documentación. Pues todo lo contrario. Tardan meses en darnos la documentación. Cuando nos la dan, nos la dan incompleta. Y siempre, casualmente, nos la dan dos, tres, cuatro días antes del pleno, para luego poder llegar al pleno y decirnos que nos la han dado. La última medida que han tomado ha sido decirnos dos, tres días antes que podemos bajar al ayuntamiento con un técnico a verlo. O sea, ya no nos dan ni las copias que solicitamos, sino que nos dicen que tenemos que bajar. Es seguir poniendo traba tras traba. Por estos motivos, tenemos que preguntarnos qué está pasando en el ayuntamiento. ¿Tienen algo que ocultar? Esto se contradice con el alcalde, que siempre alardea de ser el gobierno más transparente que ha existido en Abarán. Nosotros decimos que es el gobierno más opaco que ha existido en Abarán. ¿Cómo es posible que nadie sepa lo que se ha gastado en Abarán desde abril de 2023? ¿Cómo es posible que ningún ciudadano pueda tener constancia de que su dinero, el dinero del contribuyente, a dónde va? ¿En qué se gasta? Nadie lo puede saber. ¿Por qué no actualizan la página de transparencia como la hacen los demás ayuntamientos? Me meto en muchos ayuntamientos, en muchas portales de transparencia, y todos van cargando sus ordenanzas, sus listados de facturas. Aquí no habrán nada. Temas tan importantes como los que tratan en el asunto de urgencia, sin darnos tiempo a estudiar en profundidad la argumentación. Por ejemplo, el tema del polígono, una modificación del suelo industrial, nos hacen un pleno extraordinario y urgente, y nos cargan la documentación 24 horas antes, que un propio informe de la secretaria dejaba constancia, que a ella se le habían descargado, ella había visto la documentación, había tenido cuatro días para revisarla, ella decía que no había tenido tiempo para poder revisarla, a tiempo, para poder hacer un informe favorable. A nosotros nos la cargan con un día de antelación, 500 documentos. ¿Y quieren que nosotros podamos votarles a favor de esas medidas? Otro tema también, en este último pleno, quería encargarnos la modificación de la ordenanza fiscal en el aspecto de la plusvalía, y nos lo meten en la comisión informativa sin darnos la documentación y nos la dan a última hora. ¿Cómo quieren que nosotros estemos a favor de modificar la plusvalía dándonos la documentación a última hora, sin tener tiempo para revisar si se está haciendo correctamente o no? Para finalizar, queremos dejar claro que el Partido Popular va a seguir solicitando y reivindicando la documentación que necesitamos para poder realizar nuestra gestión de control al equipo de Gobierno, aunque se emplee en actualizar nuestra labor como oposición. Al final, lo que vemos es que toda su gestión es improvisada, como se suele decir, van a salto de mata y sin ningún tipo de proyecto palabrado. Y esto es hora de que cambie de una vena parado. Así que, si no están preparados, que dejen gobernar a la lista más votada que salieron en las elecciones de 2023. Por mi parte, nada más. Y ahora ya dejo un turno de preguntas por si alguien quiere realizar alguna pregunta. ¿Está claro? Ahora, si queréis, os paso la documentación a los medios para poder revisarla y dar la veracidad. Pues nada, muchas gracias. ¡Gracias!